hoy nos encontramos en nuestro querido pueblo de isabel a puerto rico vamos a dar un fuerte aplauso fuerte aplauso un grupo de amigos le hicieron la invitación a míster marrero porque míster madero viaja por todo puerto rico y hoy se encuentran los tres reyes magos aplausos fuerte a los reyes magos víspera de reyes para llevarles regalos y alegría a nuestros niños como están los niños qué bueno qué bueno bueno brenda que me puede comentar de esta gran actividad que ustedes han llamado la gran caravana para la alegría del pueblo que me puede comentar buenas tarde mister marrero bienvenido a isabel a puerto rico esta es la tercera caravana de alegría para un pueblo que se hace por tercer año consecutivo junto a mi amigo y mi hijo postizo que vim vadillo y los tres reyes magos que representan en este pueblo tan maravilloso de isabela esta caravana la hacemos con mucho mucho amor y cariño kevin lleva tres años en esta alegría para el pueblo llevándole como usted ve aquí acompañada de los niños juguetes dulces música esto una actividad sana familiar para el disfrute de todo en la cual ya mismito vamos a salir en ruta y donde vamos a culminar es culminar en la tarde de hoy en el barrio en el sector capiro donde mañana será la cabalgata tradicional aquí en isabela así que hoy este recorrido va a terminar con la música del grupo white mambo y le soltamos a todos los que no estén viendo de su página que se den cita y que año tras año nos apoyen en esta actividad que se hace que con mucho entusiasmo bien colorida donde los comerciantes son nuestros auspiciadores donde kevin y su familia son los integrantes especiales de esta actividad llevándole esto ya que es una tradición en isabela así que qué más le puedo decir las imágenes hablan por sí solas acompañada de los niños miren las carrozas los tractores hoy en hoy nos acompaña también camiones guagua guaguas escolares compañeros de la tarima sonido la policía de puerto rico estatal municipal y todos los componentes comerciantes y auspiciadores del evento bueno vamos a darle un fuerte aplauso a brenda y un fuerte hablado aplauso al gran auspiciador en okm dirigido porque en el aplauso fuerte bueno 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 y esa caravana va a correr por todo el pueblo de isabela puerto rico así que tenemos una ruta establecida de un recorrido ya que tenemos una programa está una programación en tarima como le dije con la gente de white mambo y la cabalgata que es una actividad integrada con la gente de la cabalgata también de reyes así que tenemos varios sectores con lo que vamos a impactar en la noche de hoy pues muchas gracias por ese mensaje un fuerte aplauso a nuestra gente de isabela porque ellos están viajando con mister marrero viajando con mister marrero digan adiós feliz día de reyes desde isabela puerto rico el alcalde miguel ricky méndez alcalde de nuestro querido pueblo de isabela puerto rico saludo señor alcalde que puede comentar de esta gran actividad otra manifestación de lo que son la celebración de reyes en nuestro pueblo de isabela en esta ocasión con los compañeros tractores en su tercera edición vamos a estar recorriendo y acompañando celebrando de esta manera los reyes verdad el día de reyes la víspera mañana el día de reyes y invitamos a todo el mundo a que vengan a isabela participen de todos estos eventos todos los años se dan muy bueno en familia y sobre todo ver la alegría no solamente de bolsín sino de la gente que se vota los reyes magos realmente es una gran satisfacción uno compartir esta alegría de isabela con cada uno de los ciudadanos con los que los visitan así que es una actividad familiar pues invitamos a todos y gracias por siempre estar pendiente de todas las que en nuestro pueblo gracias señor alcalde por ese mensaje y le deseo éxito en su administración y muchas felicidades bueno ya están las personas organizándose para esta gran caravana que hay tractores guagua escolares cajitos contra camiones digues troce aquí hay de todo red y mí ahora se están organizando saludos para esta gran caravana que la han llamado la gran caravana alegría para el pueblo saludo tengo un joven por aquí como está usted que puede comentar de esta gran caravana que sea buena qué bueno la que sí que bueno gracias felicidades bueno seguimos están los camiones la gente por aquí mucha gente saludo tengo un caballero como está usted que puede comentar de esta gran caravana que bueno gracias por participar diga adiós gracias bueno tenemos aquí una tarima donde ya las personas se están montando porque van a dar inicio a esta gran caravana desde el saber que bueno que bueno aquí tenemos la línea de camiones de red y me diga y dice carro de todo hay aquí esta gran caravana que ya los caballeros se están preparando para dar inicio a esta gran caravana que le han llamado alegría para el pueblo aquí transmitiendo directamente de nuestro querido pueblo de isabela puerto rico le habla a su amigo de siempre mi el marrero bueno bueno por ahí van los carritos los por atrás aquí en esta gran caravana llevando la alegría a nuestro pueblo digan adiós bueno bueno bocina bocina saludo 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 saludos comentado está todo bien una palabrita gracias felicidades bueno amigos ya comenzaron a desfilar los camiones cientos y cientos de camiones se han unido motora se han unido a esta gran actividad la motora los portales una gran caravana de los reyes magos llevándole alegría a nuestros niños que son la esperanza de un mejor puerto rico guaguas escolares ahí los tenemos carrito bueno amigos por ahí van desfilando adiós bueno tenemos a Brenda ¡epa! ¡Adiós! ¡Adiós! entreguen ¡ bueno este la gota ¡puenos guaguas! ¡géo de el mano! alegría para el suelo gracias a agere jalón ¡teguéna buena! ¡buenos guaguos! ¡buenos guaguos! ¡buenos guaguos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!